Policías le roban dinero para sus medicamentos. Esta mañana se dio a conocer mediante redes sociales la denuncia del señor Emiliano Pérez Domínguez, quien radica en la ciudad de Huatusco, el cual declara que policías municipales de dicho municipio le habrían robado el dinero de sus medicamentos. Los hechos ocurrieron el día 16 de marzo, donde según la declaración de Emiliano Pérez, dos activos de la policía municipal, quienes viajaban en la patrulla número 5, los sometieron y llevaron a la colonia Úrsulo Galván en un camino de terracería, despojándolo de la cantidad de 700 pesos y las palanquetas para su venta. Mientras que el afectado sentía temor a ser ultrajado de nuevo, tomó valor encarando al comandante de la policía de dicho municipio el día 29. Sin embargo, esta autoridad no realizó ninguna investigación, dejando pasar por alto los actos antivalores de los elementos, por lo que el afectado buscó la ayuda de la prensa local para poder ayudar y llevar su declaración, y así ser escuchado. Mientras que los corresponsales entrevistaron al comandante de la policía, Servando Cabal Hernández, quien negó rotundamente los hechos, asegurando que los elementos a cargo de la patrulla 05 están así y a su cargo y son de profunda confianza. Pobladores de Huatusco realizaron una colecta para que el señor Emiliano Pérez pueda llevar a su esposa, la señora Remedios García, quien padece de varias afecciones, como también acusó al DIF del municipio por no atender sus peticiones. Reportado para Política en Red, Sofía Ceballos.